Cuando estés en las grabaciones, vas a servir para ver, para entender muchas cosas. Porque yo fui uno de los que más abogué por ti para que estuvieras aquí haciendo lo que no estás haciendo. Buen video, el de Pen Pineapple Apple Pen, mi hermano. Pen Pineapple Apple Pen. Digan, Pen Pineapple Apple Pen. Pen Pineapple Apple Pen. Yo quiero una foto. Venga, venga. Ahí está. Qué bonito, qué bonito. Snapchat. Acaba de guardar. Ah, a ver. ¿Qué es la pelada hace? ¿Qué es la pelada? 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 Elba empezó a bailar porque sabía que venía la cámara. Hoy es la fiesta de Navidad de Quien te ve. Mariano, ahí está Raquel. Esaú, Angelito, Brahma, Cerezo, La Menor, Cocho. ¿Quién falta? Marcelino, que está aquí hace una hora y media. Caben ahí, ellos caben ahí. Si yo me hubiera enterado de estar grabando. No grabes eso. Eso es lo que me cabrea. Está 1 y 48 y no hemos salido. Y vamos a salir a las 12 y 15. Todos los años hacemos una fiesta de Navidad donde damos discursos bonitos, donde hablamos de todos los logros del año. Nos queremos mucho y chupamos bastante. Pero usualmente es solamente un almuerzo y una fiesta en mi casa después. Este año vamos a hacer algo diferente. Vamos a ir un fin de semana. Todo incluido en el Melilla. Somos 18 personas. Uno más locos que la otra. Uno más locos que los otros. Oye, estamos, exacto. Papi, paz y amor, paz y amor. Yo no lo hago eso. ¡Esta estúpida! ¡Ay, chucha! Dale, te voy a la chofer para que veas cómo te mueres, higua puta. Empezó esta chu... Ah, ¿por qué me subiré en el carro de los marejones? ¡Hablembra! Se���iga de f*****, pal** de f***** de farmacia. Por eso es que no eres f*****keiten bonita. Si falta pase ve como la cae arriba Estamos en el Atlántico En una hora pasamos del Pacífico al Atlántico Eso solo se puede en Panamá ¡Cállate la fucking boca! ¿Te acuerdas lo del verguero en el 4 de alto? Y baja esa p*** que tengo que ponerle censura a esa p*** En un fucking video Toda la que conocen a Joely Peleó con Dedeisha La idea de Niño Valde Dedeisha le dio la... Y que al frente de nosotros tenemos el lago Gatú Ese es un señor obviamente, pues es un man jardinero Pero del otro lado está el lago ¡Tucha madre! Ahora es la pilastra ¡El hay a la verga! ¡Tucha me c***o! Llegamos al Melía Panamá Canal Antigua escuela de las Américas Donde se entrenaban a los militares de la región Es que tengo poca batería Mira todo esto es poco de gente Yo vine escuchando pura mariconera hoy El mío fue el carro de las pasivas Música 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 Cuando tenga uno a su habitación Deja las cosas arriba y pendientes al grupo de WhatsApp Tengo un problema con el protocolo de los pelados Están súper mal portados Se supone que por lo menos tenemos que reunirnos Once... Trece cuatro dos ¡Voy! 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 Lo que me importa es que todo salga bien en la reunión Que entreguemos lo que hay que entregar Que se entregue el amigo secreto Que demos el discurso Que entreguemos los bonos Y ya podamos pasarla bien después Y que no haga ningún desastre en el hotel Quiero enseñarles el cuarto Se me quedé afuera por estúpido Soy yo Este es el cuarto Super Canalero Hoy no hay piscina Tengo tres personas ¿Te pusiste la vaina de abajo? Ángel Se ve un Ay, la mano así Empezó el todo Saluden, digan Es un programa de comedia ¿Tú has que ver que es lo desconocido? Bueno chicos, bienvenidos A la ceremonia de Navidad Y fin de año Me encanta que estamos tan humados Que ya Oye, cállate Un minuto para abrir regalos Todo el mundo abriendo regalos rapidito Me regalaron mucha ropa Yoda Todo el martillo Este es Jesús y cangurera Muchos Chivas Girls Para mí Yo me siento feliz de haber aprendido con ustedes muchas cosas Que aquí fue como mi escuela Y mi despertar Porque yo era como mi abuela Y que individualmente cada uno también va recibiendo Y eso es Creo que quien te ve para mí ha sido una familia Producción, actores, todo el mundo hace sacrificio El programa está acá Después de sentirnos privilegiados de estar aquí Porque muchas personas quisieran estar aquí Muchas personas me escriben Me que con huevo patadillo Lo importante es que es esto para la vida de todos nosotros Cuando estés en las grabaciones Vas a servir para verga Y vas a entender muchas cosas La plata no siempre lo es todo A veces es la experiencia Porque yo soy uno de los que más abogué por ti Para que estuvieras aquí Haciendo lo que no estás haciendo Quisiera que todos mejoraran nuestra calidad humanitaria Todos tuvieran clientes cuando tienen estos manes aquí Yo aspiro con mis dos mil colores Aunque sea que me llame ¿Cómo se llama? Hogar y salud No hace falta un gran camino para aprender Yo creo que el ser humano Aprende hasta el último día antes de morir Me he sentado y me he dado muchos, muchos golpes a mí mismo O sea, me he sentado en un real bichet Un fucking equipo de talentos Que estamos haciendo algo nuevo Que estamos haciendo lo que nos da la fucking gana Que no estamos obedeciendo un Brandbook Quizás estamos usando el Brandbook casual Para jugar con él Para burlarnos de él Estamos llevando mensajes positivos a la televisión A través de una comedia masiva Pero si hay mucho que aprender Hay mucho dedo que sacarnos del juego Que nosotros somos nuestros propios enemigos Que nosotros somos las personas que nos impedimos llegar a otro nivel Ustedes somos un equipo extremadamente talentoso Pero que no se sientan bien Poderse sientarse mal Piense en lo que hace falta Piense en puta ¿Por qué no estamos acá? Y tengamos la palabra Aprender Como algo que dices en nuestro proyecto 2017 Porque para mí aprender es crecer Este 2017 Mi propuesta Para este equipo Que son mi familia Que los amo Que este convivio Es para reforzar Lo mucho que los queremos Frey Lo mucho que los quiero Y lo mucho que quiero Que fucking Se saquen el dedo De hijo de la gana Puro el próximo año Que me saquen el dedo De la gana Que me puteen Que me perguen Díganme ¿A quién de ustedes yo he puteado por putearme? De nadie Ustedes me pueden decir Por eso Jesús está cansado de putearme Pero vale De moda Me la diga Me es car... Bajando al Sport Bar Donde están los pelados Esta noche te voy a agarrar ¿Eh? ¡Dame bailar! ¿Qué te ves, eh? ¡Apeteche! Estamos desde el Sport Bar Los bravos estamos No hay tetas No, que verga Nosotras traemos, wey Dale ¿Qué haces, wey? ¡Ay, yo soy el one, yo soy el one! Hermes se está levantando al mané Chúpete, güey Está ahí Pero es que tú da más miedo Sí, ya, wey Va a estar hablando juntos Y le digan ¿Qué estás haciendo con mi hermano? Con Hermes No, se queden solos ¿Qué estás haciendo con mi hermano? Un beso al medico Y te lo llevan ¿Qué estás haciendo con mi hermano? ¡Ay, ya sé con mi hermano! ¡Ay, a la verga! ¡No puede ser! ¡Chichico, chichico! ¿Pero ya te dejó el número? ¡Ya, baby! ¡Facebook! ¡Eder es Philippines! Está pasando tranquilo Ve y dile Pero, ve tú ¡¿Qué?! ¿Qué estás haciendo con mi novio? Y te lo llevas Te lo llevas ¡Corre, corre! ¡Parte la cara! ¡Vesame el muero! Dice que tú eres el man Que lo va a extender El Opepar ¡Uuuh! Tiene que pedire a él Llegó la fula dale un beso en la boca ya como ya están cerrando el baño vamos a ir a una habitación a beber 13.30 a los 13.30 si van a hacer pipí o pupú háganlo ya no solo uno no te involucren en esta baila no te involucren si que sos barba no como está la baila pero con esa mano llena de pupú hermano como hacía aquí estás harry potter harry potter guindarrillo y la diosa guindarrillo y la diosa guindarrillo y la diosa guindarrillo y la diosa vamos a hacer una demencia y mete la vaina y es la cédula y no te la bucina eso es corta rápido dale acá un momento para mi casa lleguen me acabo de despertar voy a ver si uno de los pelados está desayunando o en la piscina o vivo ya huevo solo es el único esta es Melanie ah y Melanie también que no bebió nada tienen un reservado mira esta vaina tengo lápiz ¿tienes lápiz? a pluma en Instagram yo tengo una tendencia cuando voy a hoteles un niño le hago bullying a la gente que eligió el camino de la delgadez porque me desayunos suelen ser demasiado grandes pero es de la noche de la noche no estoy siendo fiel a mis ideales estas empanadas están demasiado buenas o empanadas o maizadas ¿no vas a la piscina? no ahora yo voy a tomar fotos yo voy ya para allá hermano yo no se que hago aquí todavía chucha estaba aquí pep pep y me abrió mal estaba acabado de levantar eso tiene que ir eso va eso va eso y me voy a poner eso te digo la pelita te voy a poner esto y la anterior cuando me pediste que lo pusieras la gente se está despertando encima está como para tirarse a la piscina ey dejemos las cosas en una mesa aquí antes de tirarme a la piscina les quiero enseñar el gatun y esa vaina que está ahí que no se si es un pájaro estoy sin lentes entonces no se si es una decoración o es una rama caída o es un paja si es un pájaro estoy muy desenfocado para echarles el cuento correcto sobre el lago gatun pero miren esa vaina es un ñeque es un ñeque miren esta vaina que bonito y ustedes si que se van a Aspen Dallas yo viajo también a otros países pero también recorro el mío miren esa vaina que hermosa ¿no? me encanta hermano el gatun voy por ese ñeque ya se fue para la verdad ya se fue muy lejos la pretendía ir por ese ñeque esta foto aquí va a estar genial estoy solo y quiero sacar una foto pero con este ángulo no se puede solo un poquito de ayuda de mi tripode de hoy no me voy a putear de verdad que es una vaina diferente estar en contacto y sin cueca pero estar en contacto con la naturaleza es una vaina brutal es una pureza que uno no tiene porque uno es un fucking sucio los dejo un rato que voy para la piscina me golpeaste la rodilla me golpeaste la rodilla y 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 No quiero que lo pudiera tomo. Es pura proteína. Vamos al programa hoy. A mi me gusta demasiado empezar el año así. No es el término que hay que usar, pero creo que es el que más conocen. Con buena vibra. Con ánimo. Con ánimo. Aprender de los errores. Entrar en el año 2017 es uno que va a ser mejor. Y primeramente espero que sea mejor en sus vidas personales. ¿Quién, Joan? ¡Salud! Chau, chicos. Chau, Racket. Se acabó el fin de semana. ¡Adiós, Meliá! Déjame un me gusta si te gustó este video tanto como a nosotros, manito. Y suscríbete ya a este canal porque vienen vlogs y parodias nuevas. Y suscríbete al de Quien TV Panamá que suben videos nuevos todos los días para que veas lo que hacemos en el programa. Si quieres un saludo en el próximo video, comparte este en tu Facebook. Y quiero despedirme agradeciendo al Meliá que nos invitó a pasar un fin de semana genial. Reserva y vívelo, brother, que estuvo a otro nivel.